qué onda gente cómo están soy sarraf y estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a ver el nuevo evento de entre muchas comillas porque es un par de misiones en una web pero bueno siempre está bueno verlo de racmon acá vamos a ver que nos pueden dar cristales que entiendo va a ser como el token de pago adentro del juego después tenemos oro después tenemos distintos tipos de unidades tenemos dos tipos de premios diferentes a unos este evento que acá tenemos las misiones vamos a ver cómo registrarse que códigos etcétera cosas distintas cosas y después tenemos las cosas que si son in-chain que se va a hacer un sorteo de 100 de viruchis esto son una unión es que te que vale cinco dólares a día de hoy en el market son tres ronas aproximadamente pero bueno si lo vas a hacer es hacer dos pasos adicionales que vamos a hacer todo esto y después vamos a completar el formulario para poder participar bien ahí del 13 de agosto al 25 de septiembre así que tienen tiempo todavía para hacerlo el consejo es que lo hagan lo antes posible porque después llega el 25 de septiembre y dicen la puta madre no lo hice qué boludo que soy así que nada les voy a dejar el link en la descripción que como se pueden ver esa es la página oficial de racmon pero los links no sé qué problema tiene el racmon que cada vez que pone un link parece que te van a hacer o sea mirá lo que es este link hermano rom punto g n a j o y griega punto y un punto th o sea no sé que cada vez que entró un link de racmon me da miedo después entró y se me pasa lo primero que vamos a hacer en esta página entonces es venir acá a la parte de login yo me voy a lograr en este caso bueno acepto las políticas y me voy a lograr con google una vez que terminas de registrarte con el mail o lo que sea que hayas elegido haces clic acá en la misión te aparece con el tic como que ya está hecha todas estas cosas que te va dando son off-chain o sea no son que las vas a poder vender pero bueno si vas a jugar el juego al fin y al cabo te sirve tener que yo un de virucci 500 perdón 5000 de oro 600 cristales etcétera después invitar a tres amigos que son en la aventura reciban juntos regalos vamos a tocar en clic misión a ver qué es lo que te dice amigos para invitar ok yo les voy a dejar mi código acá en la descripción y nada van a tener la descripción en el primer comentario los invito también a que lo dejen ustedes porque al final no es que es ilimitado solamente necesitas tres personas así que con que se registren tres está perfecto si estás viendo este vídeo tres cuatro horas después de que salió anda en los comentarios y usar de alguien más que nada entre todos nos ayudamos y qué sé yo está bueno que lo vayan traqueando pongan el código en los comentarios pero cuando alguien lo use o cuando no se viene acá dice tres de tres listo que lo saquen así nada la gente medio que va usando de los códigos y nada nosotros vamos entre todos no yo no tengo ningún código pero bueno supongo que el primero que lo ponga en los comentarios voy a usar desde esa persona vamos con el siguiente paso y dice es importante mantenerse informado sobre la aventura unita discos facebook twitter para recibir importantes noticias vamos a hacer clic a ver qué es lo que nos dice ok supongo que acá te hace vincular tu discos tu twitter y tu facebook a ver ahí se clic en facebook y me va a mandar no supongo que sí sí ahí está están los clics así que nada lo veo todas las cosas y vuelvo no digan que yo les dije pero creo que si simplemente haces clic y cerrar la pestaña te toma la misión como hecha así que no hace falta que hagan las cosas no digan que yo se los dije bueno esta misión ya está y nos queda la última que dice create o conecta tu running wallet para recibir beneficios exclusivos en el futuro esto no imagino que todo el que está viendo este vídeo tiene una running wallet supongo que haces clic acá y acá te dará para vincular a esta linkear tu cuenta yo no tengo la 3 a la mano bueno en esta misión simplemente le hice clic a vincular pero como ya tengo vinculado en la página oficial digamos de de ragnarok no la de esta misión sino la página de siempre nada me la tomo como válida si no solamente les va a hacer firmar una transacción que es tranquilo que es la página oficial o sea no los van a hackear no le van a robar no le van a hacer nada running a día de hoy sigue siendo segura y cerrada y con esto ya terminamos todas las misiones después acá están estas recompensas que mientras más gente se vaya sumando a esto digamos que están registrando más recompensas van a dar al llegar a los 30 mil son 200 cristales al llegar a 50 mil 5 mil de oro después un par de unidades que son adentro del juego bien vamos a pasar entonces con la parte del formulario dice una vez que haya completado la preinscripción compartí una captura en x acá en twitter o en facebook utilizar los hashtags estos tres hasta acá si es twitter tenés que usar esta etiqueta si estás en facebook tienes que usar esta de acá y envía tu publicación con este formulario que vamos a ver el formulario a ver qué onda qué es lo que te pide a tu running wallet supongo que es la que vinculaste después en qué plataforma lo hiciste candle es tu arroba en mi caso de sarraf y un bajo arg y después estás en el server de disco evidentemente tenés que poner o sea unite y pone que sí bueno ya sé que ganes y chequen a ver si estás puesto y cagaste entonces no sé nada y el link de tu posteo que es la publicación que hacen en twitter bien todavía no la hice pero lo voy a hacer ahora en breve apenas termino el vídeo bien gente paso súper fácil es súper sencillo por si hay algún colgado que todavía no se enteró hay un check-in así como es el atias blessing en axi como el campfire en un wild forest etcétera tienen un daily check-in para hacer en rango aunque lo pusieron hace nada 34 días una cosa así así que vienen a la página de ellos les voy a dejar este link y el link de la página del evento y después el twitter todos en el primer comentario y en la descripción del vídeo así que no sean boludos haganlo lo antes posible espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda consulta la dejan abajo en los comentarios pero que en su like se suscriban y activen la campanita yo soy sarraf y nos vemos en el próximo día